Para que lo vayan escuchando, dale un cachito de lo nuevo nuevo que viene por ahí Para que estén pendientes en las redes sociales de todo lo que viene Y esto apenas empieza, compadre, estamos una parte aquí nomás, pero pues Ahí luego la echamos todos juntos, ya que estemos juntos Dice Si estás cansada de mí, ya te vas a ayudar y vengas para mí Pero por favor no me hagan más sufrir, el corazón te lo entregué Sin amor me lo regresa sin valor Dime que he sido yo para ti, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás Te pongo a hacer la decisión, la señal del cielo del sol Por favor no me hagan más sufrir, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás Y empiezo a olvidarte, no hay besos de mis caricias Y esperan ilusionarte Hoy en lo otro se ha vuelto más grande Yo sé que algún día te enteras lo que me hacías Y te vas a acordar de mí Porque eso es lo que yo sentía Deja el comentario acá abajo, a ver a quién se la dedicas Vamos a estar pendientes Saluditos para toda la gente, bendiciones Muchas gracias por todo el apoyo Jalaos, ánimo por perderse ya la hora Gracias por ver el video Gracias por ver el video